Bye bye Chao Venga El puto chip está jodido de encontrar, eh Eh, todavía seguís con eso, todo el mundo Todavía no se ha encontrado, porque encontré la zona donde se accidentó el vehículo Pero me falta encontrar la segunda zona, porque hay tres tomas Esta es la primera toma en la que sale el vehículo contrario Esta es la segunda en la que el vehículo lo echan de la carretera Y hay una tercera que es totalmente diferente a la zona donde estaba Como digo, encontré la otra zona donde se choca ¿Lo tienes por ahí encima o algo? Sí, lo tengo por ahí encima Luego sí, o sea, te pide comida y si quieres te echo un cable A lo mejor puedo saber... A mí es que no me interesó mucho saber esos temas, ¿sabes? Yo solo sé que eso está... Se ve la cerradero La ladera de la montaña está a mano derecha, es decir, la montaña de izquierda a derecha cae ¿Me entiendes? Sí Como la parte derecha de un triángulo Vale Se ve eso, se ve un camino de tierra con tres objetos blancos No puedo ver más porque el objeto blanco por la piedra no es una puta mierda Pero son como tres piedras raras en medio del camino Oye, ¿no será...? En la parte del serradero, ¿vale? Sí Recuerdo que hay una parte que baja como por debajo del túnel Hay una especie de túnel ¿Me miro por ahí? ¿Debajo del túnel? No está fuera, no está dentro Ah, vale, vale, vale Pásate con... Ponte cuando puedas diez hamburguesas y diez aguas Vale, diez hamburguesas y diez agüitas Aquí tienes Ponte factura cuando puedas Ahí lo llevas ¿Dónde polla puede ser? Y aquí tiene el otro Es que nos ha costado encontrarlo, ¿eh? Ya, imagino... A ver, yo me hubiese quedado, pero... Ya tenía sueño, no te voy a engañar No, sí, eso todavía queda, ¿no? Nadie ha encontrado nada por ahora Ah, pues todavía queda por hacer Ahí está, venga, gracias Venga, de suerte Dime cositas Pues venía a preguntarte por el tema de las hamburguesas ¿Ah? Los dos han ido con bastante Pues dime, dime ¿Cuánto te lo tenéis? Las hamburguesas, te confirmo, pero creo recordar que dos treinta En efecto, dos treinta Vale, dame un segundo Y las aguas a treinta y cuatro, me dijiste, ¿no? Treinta y cinco Treinta y cinco Pásame... Dos hamburguesas agidas de aguas, por favor Vale Dos hamburguesas y dos agüitas Uno, dos, dos, tres Y dos, tres, dos, tres Aquí tienes esto. Vale, y aquí tienes las hamburguesas. Y el out. Pues muchas gracias, pero mucha suerte. Pues a ti. Venga, suerte. Vale, y ahora me pongo con el pedido de esta mujer. Bien. Eran 60 de cada, ¿verdad? Lo de la chica ¿Decas en contacto a la chica? ¿Decas en contacto a la chica? ¿Decas en contacto a la chica? Pues le voy a dar 60 de cada ¿Decas en contacto a la chica? ¿Verdad? Gracias. Voy a hacer el precio con 60 y luego si acaso lo varío con 50. Que va a costar bastante menos. Que va a costar bastante menos. Que va a costar bastante menos. Vale, daré por hecho que es lo de... Lo de esto, ¿no? Lo del cine. Vale. No, en verdad era a verte, pero bueno, si me dices eso ya... Ah, bueno, bueno, a ver. Era bro, bro. Vale, un segundito. Os dejo esto por aquí. Que hoy parece que el relic se está portando bien. He terminado en... Mejor... 70. Vale. Ahí lo llevas, un segundito. Ahí lo llevas. Vale. Muy bien. Sí, vengo justamente a recolver el coche. Sí, por fin. Un segundito que tengo tropezitos. De acuerdo. Vale, bien. Espero que quepa. No pesa mucho. Como mucho serán 30 quincos. Bueno, entonces... Ah, y son 300 aquí. Vale. Lo que sí, hay que dar dos vueltas porque el EXO, como sea un pedido en... Partido, con tiempo, ¿sabes? No puedo llevar todo. Claro, pues un segundito. Con el ánimo un poco... Un segundo. Vale. Bueno, quizás luego podamos hablar de la... Y aquí tienes el pedido completo con el fallo incluido. Gracias. Venga, suerte. ¿Sigue vivo o qué? Parece que sí. Vale, no. Aguanta, ¿eh? Aguanta, ¿eh? Aguanta, ¿eh? Aguanta, ¿eh? Lo intento. Venga. Hasta luego. Hasta luego. No te preocupes. Vale, a ver Esto por aquí Solo por confirmar Eran 60, ¿verdad? Efectivamente Vale Diego, no vaya a ser que la lie No te preocupes Igualmente, si hubiera sido Un poco más, un poco menos, no nos preocupa Lo que más nos preocupa Es que este sitio se permanezca abierto Lo estará Si el día que cierre Quiere decir que habré muerto Pues esperemos ese día No llegue nunca Por favor Ya me jodería No me mataron los cuerpos Me mata de repente cualquier cosa Sería una lástima La verdad Vale, esto por aquí Igual si cualquier persona Intenta molestarte O cualquier cosa Tengo amigo Que les gusta mucho romper piernas Por el momento Tengo la suerte De haber caído bien A todos Incluso a los que sé Que tienen problemas con otros Ah, estupendo ¿Te refieres a los eclopes, no? Porque el otro día Vinieron Diciendo Aquí no estamos vetados Como súper agresivos ¿Sabes? Y yo en plan No ¿Por qué ibais a estarlo? Yo sabiendo toda la historia Es que Madre mía Es que dentro de poco Estarán vetados también Un elisis Me imagino Si las cosas digan Me imagino Si al final Yo Yo tengo la suerte De que sé que Al menos Gente con local A mí no me va a tocar los huevos Porque sabe perfectamente Que como no pueden entrar aquí Están jodidos Efectivamente No sé En ese aspecto Tengo las espadas cubiertas Eso es verdad Vale A ver Voy por La naranja Era más cosa de las que pensaba Sí Son muchas Creo que Incluso tendré que hacer Dos viajes Posiblemente Pues Ser lo más probable Sí De hecho Voy a tener que hacer Dos vueltas Hasta yo Porque la caja Está casi llena Vale Iba por la cerveza Y ginebra Pues sí ¿Me cobras primero? O primero Creo que mejor Te cobro al final Por si acaso El relic está tonto Tengo guardado El precio Y me fío del lisis La verdad De acuerdo Porque no puede ser Que te cobre Pagues De hecho Lo que puedo hacer No pagues todavía Te dejo la factura ¿Sabes? Y en el caso De que el relic muera Pues no la pagas Hasta un nuevo aviso Y terminamos antes Estupendo Yo me atiendo A tus órdenes Caballero Vale Te dejo la facturita Por aquí Ahí está Y Vamos a hacer La primera vuelta A ver cuánto tiene A ver si cabe todo A ver A ver Va a quedar justo Pero yo creo que cabe Ay Dios A ver Yo creo que puede caber Si no me llevo Una cajita de adelante No pasa nada Si Creo Bueno a ver Por ahora parece Vamos bien Vale Vamos a ver Vamos por la ginebra Pues ya te digo El exo me sirvió Muchísimo Yo en cuanto vi El tipo de pedidos Que hacía la gente Dije Deme dos Deme lo que haga falta Es que Para cosas como esta Super necesario Si porque Por el tiempo Si vemos que Vas a estar mucho más seguido Pues evidentemente Te hacemos compras más pequeñas Para venir Más a menudo A ver Por ahora El único día Que cerramos Son los sábados Los sábados Si que Me los tomo Libres Para no estar currando Todos y cada uno De los días Básicamente Si Si Algo de descanso Tienes que tener Por eso Los viernes Te darás cuenta Que el El anuncio Vale Si no me equivoco Está Todo Porque ahora está Del whisky Vale Los anuncios Los viernes Pondrá que Los sábados Estamos cerrados Así que si tenéis un pedido Pedirlo ya Sabes De acuerdo Lo tendremos en cuenta Porque el fin de semana Se suele mover más la cosa Si Exactamente por eso También es por el Porque Es el día que descanso Porque Como Si no El relic va a petar Pero En muchos ámbitos Me lo puedo imaginar Si Vale Pues mira Vas a tener suerte Pero casi Solamente Han quedado Un poquito espacio A ver A la mínima Que hubieses pedido Alguna lata de más Que las latas Por lo que sea Pesan un montón Se hubiese liado Pues me alegra mucho Vale Entonces ¿Te pago de una vez? ¿O cuánto te pago? Sí, ahora sí Ahora sí Si lo del pedido Era más que nada Por si El relic petaba Pues que no cobrases Algo que no ibas a tener ¿Sabes? Me parece bien Vale, perfecto Pues aquí tienes Pues muchas gracias 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 a ti Guapo Nos veremos Venga Ojalá Venga Suerte Adoro esta pava Adoro esta pava El otro día Me toqueteo Me toquitío Sí, sí, sí El otro día El día de la carrera El día de la carrera Dice Se pone Os puedo cachear Al pavo Que tenía al lado Y al mí Y Claro Cero no dijo nada ¿Sabes? Y se pone Al lado de la policía Y este pistolón Porque esta pistola Es Manera GG ¿Sabes? Y tenía Y tenía las tarjetas De la banda Y todo Y yo en plan Por favor No me delates Por favor No me delates Se toma muy en serio Lo del lisis Me encanta Tío